Hola, ¿qué tal amigos? Les hablo de su amigo Bambán Obledo. Tengo actualmente 20 años, un récord de 9 peleas, 7 victorias, un empate y una derrota. En esta ocasión voy a pelear con Osvaldo Tremendo Díaz, cubano, de Pinar del Río, Cuba. Traemos ahí la espinita de la pelea perdida con el cubano, pero sí, creo que en esta pelea pasada de hecho toqué fondo y creo que después de eso ya son puros para arriba. Ya cuando llegaste y tocaste hasta mera bajo, pues hice el cambio de Guadalajara a Tijuana. Estabilicé ahí con Fernando Fernández, que es uno de los mejores entrenadores mundiales que yo conozco. Y pues mi crecimiento, lo van a ver el día de mañana, ha sido exponencial, literalmente gigantesco, me atrevería a decirlo yo. Sobre todo mucha experiencia y mucha corrección en cosas que yo tenía mal, que no sabía que tenía mal. Corregirme esos errores y creo que la sensación más es como de que ya llegue el día, ya que Bambán suelte eso que he aprendido, esa evolución. Digo, venimos a ganar y venimos a darlo todo arriba. Nos toca regresarse a la Cuba esta vez. Gracias. 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 Gracias.